Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La fiesta de los presos empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El chato le sabía dar el saxofón Hicieron resonar duro al trombón Piano y batería se decían tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 27 dijo al 33 Oye mi amigo vamos a escapar Ven tú si quieres pero yo no voy Yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Pues aquí se mirar el rock Ya sé que tenía al fosse coupled Oye mi amigo vamos a escapar Todo el mundo a bailar el rock Todo el mundo a bailar el rock Y todo eso no voy a escapar De manual y todo el mundo a bailar Y todo el mundo a bailar el rock Todo el mundo a bailar el rock